... Jornada soleada en prácticamente toda la provincia, heladas generalizadas debido al descenso de las mínimas, que estarán entre 6ºC y 1ºC. Continúan las nieblas matinales a primeras horas en la zona de la meseta. Poco nubosos estarán los cielos en la sierra, las nocturnas se quedarán en 1ºC. Durante el día se espera que las temperaturas ronden los 13ºC. Amanecer con cielos despejados en la capital y mínimas algo más altas sobre los 2ºC positivos. Más frío en las primeras horas del último viernes del año en el norte de la provincia, donde se registrarán mínimas de 6ºC negativos. Por el día no superarán los 10ºC en una jornada soleada. También lucirá el sol en el nordeste, donde los termómetros oscilarán entre 1 y 12ºC. Esta situación se mantendrá durante el último día del año y el primero de 2017. El lunes regresarán las lluvias.